¡Suscríbete al canal! Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón, idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar ¡Suscríbete al canal! 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 Sé de tu cárcel y nunca saldrás Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada más libre, nada más te va No le enviaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto Y aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más No le enviaré cenizas de rosas Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse poco Oye ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Bes a una niña disimular Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, si tu cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes Sin novedad Mis amigos se quedaron Igual que tú Este año se quedaron Este año se les acabaron Los juegos Los doce juegos Únanse al baile De los que sobran Nadie los va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuando chicos Terminaron para otros colores y futuros Y dejaron a mis amigos Más de los que sobran De los que sobran Nadie nos va a echar de mar Nadie nos quiso ayudar de verdad Hey, conozco los cuentos Sobre el futuro Hey, el tiempo en que los aprendí Fue el más seguro De los que sobran De los que sobran De los que sobran ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, y no sé cuándo quieres, gracias por existir. Gracias por existir, amén, amén, cosa más linda que tú, única como eres, y no sé cuándo quieres, gracias por existir.